Con aires de inocencia y lealtad, Mirta Vázquez ha formulado una verdadera requisitoria contra los métodos del presidente que acababa de precipitar su renuncia. Aparentemente, incluso la hora de la entrega de la carta de renuncia fue manipulada para dar la impresión de que se trataba de una iniciativa del presidente y no de la primera ministra. Sin embargo, Vázquez atribuye la principal responsabilidad de los entuertos al entorno del presidente y en particular a su círculo más cercano de asesores. Es cierto que como el propio Pedro Castillo ha revelado, el presidente no lee diarios, ni ve televisión, ni escucha radio y en consecuencia depende para informarse de las personas nombradas por él para servir de asesores y acompañarlo a lo largo de sus jornadas. Se trata de funcionarios con poca notoriedad que planearon, por ejemplo, la desafortunada entrevista con CNN. Entre ellos, no falta alguno con proceso de investigación por falsedad genérica. Y sin embargo, el problema no son los asesores, sino el presidente que los escogió. La mejor prueba es la manera calculada como Castillo logró sacar de juego a un ministro con independencia como Abelino Guillén para tratar de reemplazarlo por un oscuro coronel de la Policía Nacional. Lo grave de sus decisiones es que no parecen ser el fruto del error ni de un comportamiento errático, sino expresión de una búsqueda de impunidad y supervivencia política. Vázquez terminó por sacrificar su exigencia a la famosa lista de la calle Zarratea. Su complacencia le sirvió de poco. Solo falta saber qué fuerzas políticas van a hacer el juego de la impunidad mientras las investigaciones terminen por establecer las conexiones entre los silencios del presidente y las sospechas de la justicia. Las cosas como son.